El genocidio en el departamento del Cauca recrudeció este fin de semana, pese a los anuncios presidenciales del incremento del pie de fuerza en 2.500 hombres. Patricia Uribe. Claudia, después de las dos masacres ocurridas hace unos días entre Corinto y Toribío, anoche, sicarios en moto asesinaron a otro líder indígena y se presentó un atentado del que pudieron salir vivos otros miembros de la comunidad. La ola de violencia que está azotando el norte del departamento del Cauca, ayer en la vereda Loma Linda, municipio de Toribío, cobró la vida de Jesús Mestizo. El senador Feliciano Valencia de la comunidad NASA denunció el asesinato del comunero indígena y defensor de derechos humanos Jesús Eduardo Mestizo Yosando, que ocurrió anoche en Toribío, Cauca, después de las masacres de esta semana en la región. Mestizo, quien promovió y dirigió proyectos productivos en la zona, fue asesinado en su casa en la vereda Loma Linda, cerca de Tacoyó, cuando regresaba a las 7 de la noche de la asamblea permanente de los indígenas que discutían precisamente cómo afrontar los crímenes contra su pueblo. Hombres fuertemente armados lo sacaron de su vivienda y en el patio de su casa lo mataron. Jesús Mestizo pertenecía a la asociación Avelino Bull, una organización que trabaja con indígenas y campesinos en el municipio de Toribío. El senador Valencia aseguró que el asesinato del joven Nasa Alexander Vitona Casamachín, 24 horas antes, y la masacre de cinco indígenas, entre ellos la gobernadora de Tacoyó, ocurrida hace seis días, también en Toribío, se debe a que las autoridades ancestrales defienden sus territorios de los grupos armados ilegales, que necesitan abrir corredores para sacar drogas ilícitas. Por eso, estructuras criminales como la de Agoberto Ramos y la Jaime Martínez nos declararon la guerra y están matando a la gente. Asimismo, las organizaciones indígenas nacional y la del Cauca, ONIC y CRIC, denunciaron a través de su cuenta de Twitter que anoche en Corinto, Cauca, fue atacado a un cabildo por hombres armados, donde dos comuneros resultaron con heridas leves. Este es el primer aplauso a la vida que damos hoy. Mientras que en un acto de rechazo a los asesinatos y masacres de indígenas del Cauca, los arzobispos de Popayán, Monseñor Luis Rueda y de Cali, Monseñor Darío de Jesús Monsalve, partieron en caravanas hasta Tacoyó, como símbolo de paz para pedirle a los violentos que cesen sus crímenes. Y pedir perdón por aquellos que no entrelazan sus manos por la vida, sino que se esconden para atacar, para destruir, para cortar historias de esperanza y de salvación. Como símbolo de aliento a las comunidades indígenas, los representantes de la iglesia, afros y campesinos, tejieron una colcha de retazos que pusieron sobre uno de los carros utilizados en la masacre de los cinco indígenas para cubrir las huellas de la violencia.